En las instalaciones del Auditorio de Corpo Amazonia, la Contraloría Departamental y el Fondo de Bienestar Social dictan talleres de capacitación dirigidos a los alcaldes, administradores públicos y estatales y también personas naturales que tienen que ver con la contratación estatal. Lo que pasa es que dentro de mis acciones a las cuales yo fui y me encaminé era darle una capacitación a todos los entes fiscalizados por parte de la Contraloría Departamental. En este tema estamos trabajando de la Ley de Contratación y el Decreto Reglamentario 734 al cual salió ahorita en abril 13 del 2012 y estamos capacitando a todas las entidades públicas para que ejercen un buen sistema de contratación y tengan un buen conocimiento de la normatividad a ello. Bueno, ¿a qué se ven abocados los entes administrativos públicos que no acojan esta nueva Ley de Contratación Estatal? Bueno, aquí hay muchos inconvenientes y muchos tropiezos que se van a presentar a las administraciones por cuanto si no tienen conocimiento y no están actualizados en la normatividad de la contratación y ahorita con los planes de desarrollo que ya están aprobados por cada uno de los entes fiscalizados se verán acogidos a muchos tropiezos, muchos inconvenientes por parte de irregularidades en la normatividad o fiscales. Bueno, ¿quién está dictando este taller de seminario y hacia quién va dirigido especialmente? Este seminario lo está invitando y está haciéndolo, es el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría Departamental y está invitado para todas las entidades públicas, personas naturales que tengan contrataciones con el Estado.